Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. En el video de hoy les voy a mostrar esto. Yo no soy la persona más crespa ni el mejor ejemplo, pero vamos a hacer lo que se pueda. Lo primero que voy a hacer es conectarlo y prenderlo y vamos a ver cuánto se demora en calentar. Yo ya utilicé un protector de calor en mi pelo y ahora vamos a empezar. Voy a coger este pedazo de pelo para que ustedes puedan ver. Se supone que uno se peinaría normal y esto funciona, ¿no? Pero... Pues sí, lo he visto. No me está conviviendo mucho. Vamos a dividirlo a ver qué pasa. No sé, yo no soy la más presta de todas, pero siento que el problema más grande es que mis crespos están sobre todo en las puntas y esto no es tan fácil de pasar por la punta. Se ve que está muy bajita, voy a subirlo a 3.70. Esto está mejor, claramente, porque está más caliente. Sí que está funcionando mejor, pero bueno, no estoy segura si se vuelve más rápido realmente o no. Vamos a ver esta temperatura con todo el pelo suelto, que es lo que yo pensaría que es la magia. Creo que por lo menos este mechón funciona más si uno lo tiene todo parejo, si no es tan cortico. Y eso que el mío no es para nada cortico, no se lo puede dar forma, simplemente pasa al cepillo ya. O sea, sin duda sí funciona, sí aliza el pelo, pero yo no sé si lo hace igual de bien y nunca para nada mejor que una plancha. Sí, no se va a dar tiempo, pero pues no queda el mismo efecto, entonces no sé. Y no sé si me encanta la verdad, como que no, no es lo mío, a verles. Si siento que funciona, si siento que el pelo está más liso, si siento que se le disminuyó el frizz, que es una de las cosas que dice que hace. Y dice que no hace tiempo a la mitad. A ver, sí creo que es más rápido. pero no creo que a veces sea lo mismo, o sea me parece súper como para el día a día, como para cuando uno tiene afán pero no creo que reemplace una plancha nunca, si está más rizo, si está peinado, si quito el frizz pero no es lo mismo que una plancha, vamos a darle un funciona porque si funciona, si hace su trabajo, si alisa el pelo pero yo personalmente no creo que reemplace una plancha si les gustó este video dale un me gusta y nos vemos la próxima semana aquí